Música Hoy en nuestra emisión central de noticias, emisión de observación electoral de la Unión Europea, se marcha de Venezuela Conozca cuáles son los mitos y cómo se celebra Santa Bárbara Cardi B, elegida por Playboy como directora creativa, todo esto y más a continuación Música 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 Viernes 13 de diciembre se acerca el primer fin de semana del mejor mes del año Soy Manuel Fagardo, gracias por acompañarnos Y vamos a comenzar de inmediato La emisión de observación electoral de la Unión Europea se marcha de manera anticipada de Venezuela Su visita se iba a prolongar hasta el próximo 13 de diciembre Música Los miembros de la emisión de observación electoral de la Unión Europea informaron este viernes Que tras las elecciones del 21 de noviembre abandonarán Venezuela el próximo domingo La proclamación de los candidatos se llevó a cabo y ahora los miembros de la MOE-UE Abandonarán efectivamente Caracas el 5 de diciembre Detalla un mensaje difundido por el equipo de prensa Los observadores recordaron que la MOE de la Unión Europea presentó un informe preliminar el 23 de noviembre Donde destacaron la falta de independencia de los poderes en el país Por último señalaron que la emisión retornará al país en enero del 2022 Para presentar el informe final y sus recomendaciones sobre los comicios regionales y municipales Y el ex candidato de la mesa de la Unidad Democrática a la Gobernación del Estado Varinas Estamos hablando de Prey Superlano Acudió este viernes a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Donde presentó un recurso de revisión constitucional de las sentencias que anularon su triunfo en las elecciones del 21 de noviembre De Prey Superlano quien estuvo acompañado por el abogado Omar Mora Tosta Explicó que el recurso introducido es contra la sentencia 78 y 79 de la sala electoral Ha dicho de manera textual, de manera ilegal Evitaron mi proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral Como gobernadora de Varinas Desconociendo la expresión popular de todo un pueblo que el pasado 21 de noviembre Decidió ponerse de pie y no arrodillarse ante ningún sistema político ni familia Denunció Así las cosas en medio de que se va a realizar el próximo 9 de enero Nuevamente las elecciones en esa región de Venezuela Vamos a continuar con otras notas Las autoridades de la justicia española rechazaron un nuevo recurso de Hugo Carvajal Para evitar su extradición hacia los Estados Unidos La sala penal de la Audiencia Nacional de España rechazó este viernes el recurso de súplica presentado por Hugo el Pollo Carvajal Y ratificó que las garantías prestadas por Estados Unidos son suficientes para proceder a su extradición Los magistrados de la justicia española señalaron que las alegaciones del exmilitar venezolano No desvirtúan el razonamiento del tribunal en base al cual se declara suficiente la garantía que prestan los Estados Unidos La sala recordó que Estados Unidos presta un compromiso que se considera suficiente en orden a evitar que la cadena perpetua sea una pena inhumana Desde el momento en que por vía de recurso o por vía de medida de gracia no es indefectiblemente de por vida Las garantías era el último recurso que quedaba por resolver en la entrega de Hugo Carvajal a Estados Unidos País en el que se encuentra solicitado por narcotráfico y terrorismo Expertos y familiares de víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos pidieron al Ministerio Público Imputar a toda la cadena de mando implicada en las muertes de las protestas antigubernamentales del año 2017 Han pasado seis meses desde que el fiscal Tarek William Sa'a asumió que Juan Pablo Pernalete falleció Tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho durante una protesta antigubernamental en 2017 En relación a la muerte de Juan Pablo Pernalete en Altamira El caso, en este caso recordemos que este joven falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho Aquí se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva Las imputaciones del Ministerio Público contra funcionarios implicados en los asesinatos de jóvenes durante las movilizaciones Iniciaron casi cuatro años después Y tras el primer pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano Según el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels Las acciones de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro son un maquillaje para parecer un sistema de justicia confiable Desde hace unos dos o tres meses había el rumor en tribunales de que venía el fiscal de la Corte Penal Internacional Y bueno, efectivamente se confirmó que todo este apuro, toda esta aceleración de causas que estaban absolutamente congeladas, paralizadas De un día para otro empezaron a dictarse sentencias Y todo era justamente para establecer esta escenografía institucional, este maquillaje Según el cual en Venezuela se condena a los violadores de derechos humanos Cuando en realidad esas sentencias solo se limitan a los autores materiales y al personal subalterno Pero no a los que toman las decisiones y mucho menos a las cadenas de mando Es que ese es el punto, porque condenar la cadena de mando es prácticamente hacer responsable al propio gobierno Estamos hablando de cadenas de mando que están vivas, que se mantienen desde el año 2017 para acá Sobre todo en el ámbito militar Entonces el tener que juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela Implica tocar a los máximos responsables De hecho eso lo dijo la fiscal Benzoude en diciembre del año pasado Señaló que la búsqueda de la justicia era sobre los máximos responsables La Corte Penal no juzga a subalterno ni a personal que comete los actos en sí mismo Sino a los que son responsables de que eso haya ocurrido Para la mamá de Juan Pablo Pernalete las acciones judiciales se deben a la presión internacional Sin embargo aseguró que los familiares de las víctimas de las protestas No confían en lograr una justicia creíble y eficiente en Venezuela Debido a la presión internacional Debido a que hemos evidenciado nosotros las víctimas Las constantes violaciones de derechos humanos aquí en Venezuela Y que estos jóvenes que salieron a manifestar en el año 2017 Fueron ejecutados siguiendo un plan preconcebido del Estado Un plan llamado Plan Huaycaipuro, Plan Zamora En el caso de Juan Pablo Pernalete El fiscal tuvo que aceptar la verdad Una verdad que se sabía desde la misma noche del asesinato de Juan Pablo El Ministerio Público Durante todos estos años que nosotros hemos buscado justicia Se ha dedicado a revictimizarnos, agotarnos, a jugar con nosotros Hemos tenido 15 fiscales en la causa del asesinato de Juan Pablo Llevamos dos causas El asesinato físicamente y el asesinato moral Nosotros denunciamos a los altos funcionarios del Estado Y a los medios de comunicación Ese caso está en cero No se ha movido El último fiscal de la causa claramente está parcializado con el proceso Donde él continuamente intenta culpar a mi hijo de su muerte Y los guardias que lo asesinaron estaban defendiéndose En ningún momento él ha intentado esclarecer la verdad Que Juan Pablo fue asesinado, fue ejecutado A pesar de las declaraciones de Tarek William Saab Hasta los momentos ninguno de los dos imputados Por la muerte del joven estudiante Ha sido detenido Por lo que su padre pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional Continuar con la investigación sobre el caso Venezuela 1 ¿Qué le pedimos al fiscal Karim Khan? Que siga ejerciendo controles y supervisiones al Estado venezolano Que siga insistiendo en exigirle a los organismos nacionales Encargados de darnos justicia Tanto el Ministerio Público como el Tribunal Supremo de Justicia Que tienen que ser independientes y autónomos en sus decisiones Porque todo depende del Poder Central Porque acá no hay un Estado de Derecho Y esto no ha cambiado ni va a cambiar Van a seguir obedeciendo a las directrices que se mandan del Poder Central En eso tenemos que estar claros Ellos van a pretender dar una sensación de eficacia en cuanto a la justicia Cuando sabemos que eso no es realidad Nosotros hemos ejercido que el Ministerio Público Emita o realice las acciones correspondientes Para hacer las individualizaciones Para dar con las personas que asesinaron realmente a Juan Pablo Y no hacer el caso de que son 15, 16, 18 personas Diluyendo totalmente las responsabilidades Nosotros hemos hecho estas solicitudes Ante el Ministerio Público Y han sido denegadas por parte del fiscal actual El fiscal que lleva la causa, fiscal 62 La ONG para la Defensa de los Derechos Humanos, PROVEA Registró más de 250 personas fallecidas En protestas antigubernamentales Desde el 2017 Y menos del 20% de los implicados Han sido imputados o sentenciados Por el sistema judicial venezolano Justicia es la constante De cada uno de los familiares De las víctimas Que han sido asesinadas En medio de protestas antigubernamentales Y que se presume violación De sus derechos fundamentales Por parte de funcionarios del Estado venezolano Vamos a establecer nuestra primera pausa comercial No se aparten al regreso Revisaremos qué ocurre en las regiones de Venezuela Hola, soy Guillermo Nolivos Presidente de Nolivos Law Firm Nuestro equipo de especialistas Están listos para presentarle Una solución acertada Con resultados efectivos Para su caso migratorio Con sedes de Nueva York y Miami Tenemos amplia experiencia En asilo Visas inversionistas Peticiones familiares Visas de empleo Y representación ante la corte migratoria Recuerda que tu futuro Y el de tu familia Dependen de una buena decisión Que puedas tomar hoy Con GM Envíos Puedes hacer tus envíos Desde Estados Unidos A Colombia y Venezuela Contamos con servicio de pick up Y estamos en Tampa Orlando Sarasota Kissimmee Lakeland Naples West Van Beach Boca Raton Donal Georgia Utah Y Houston Nosotros nos encargamos De que tu encomienda Llegue rápido y segura Contamos con servicio de casillero Y reempacado directo A tu casa u oficina Somos GM Envíos Seguridad de rapidez Y atención personalizada Tu mejor aliado En servicios de encomienda Desde Estados Unidos Hasta Venezuela Y gran parte de Latinoamérica M Envío Es tu mejor opción Pues somos el mejor Continuamos con ustedes Fíjense que para el alcalde De Maracaibo De la ciudad de Maracaibo El problema de la basura En la región Es prioritario Veamos Cuál es su plan Para solventar Esta situación En regiones de Venezuela El alcalde de la ciudad de Maracaibo Rafael Ramírez Colina Aseguró que en las próximas horas Iniciará un plan agresivo De recolección de desechos Tomando en cuenta La crisis en materia sanitaria Que dejó la anterior gestión Las prioridades Siguen siendo las mismas De las que hablamos En la campaña Basura Transporte público Reactivación del sector económico Ayudar con los temas De necesidades sociales Como el hambre Y las necesidades de medicina Y esos problemas Están allí Vamos a dedicarnos ahora A hacerlo de una forma orgánica A trabajar con la gente A usar este edificio Como un edificio De servicio público Pero por supuesto A seguir en la calle Que respuesta inmediata Esperen un ratito Ya tenemos una respuesta Ya la van a conocer Además la van a ver Y en consecuencia Ese plan Ya está por comenzar Se los informamos Prontico Denos un chance Para que podamos Instalarnos ahorita En el edificio Las declaraciones Del burgo maestre Fueron ofrecidas Luego de su juramentación Ante el consejo municipal Trabajadores de la gobernación De Amazonas Denunciaron que Ese organismo estatal Les debe pasivos Laborales Uniformes Diferencia de sueldo Diferencia de aguinaldos Y a la fecha No le dan respuesta Sobre la cancelación De estos pagos Dirigentes sindicales Exigen que se cumplan Los compromisos Le hago un llamado De manera encarecida Al ciudadano gobernador Pues que Ya que gestione Que Ya emita la orden Para que le empiecen A ser canceladas Las deudas Porque este dinero Hasta el conocimiento Que tenemos A través de los sindicatos Es que este dinero Entró a las arcas De la gobernación Que la gobernación Tiene que enviar No sé qué información A lo que es La plataforma patria Y que ellos Pueden dar respuesta Psicólogos En el estado huárico Alertan a la población Sobre el incremento De casos de violencia Autoinfligida Aseguran que La educación en el hogar Desde la infancia Y acudir A especialistas En caso de ser necesario Son medidas Que pueden ayudar A disminuir Las cifras actuales Las cuales se duplicaron Durante este año Y de acuerdo Al Observatorio Venezolano De violencia En esta zona del país Se registraron 33 casos Entre ellos 26 Corresponden a hombres En las mujeres Se nota Que la expresión Emocional Es más libre Es más permitida Es más abierta En el caso De los hombres La expresión emocional No está tan permitida A nivel social Es más cuestionada Es más cuestionable Que cuando no tenemos Una educación emocional Movilada correctamente Pues en el caso De los hombres Que tienen esa carga Encima De reprimir más No directamente Sino de manera indirecta Se encuentran Que no tienen herramientas Como manejarlo A nivel externo Y cuando una persona Toma la decisión De quitarse la vida No lo hace Porque no quiere vivir La razón específica Es escapar Es querer escapar De una situación Donde no encuentra salida El secretario de salud Del estado Falcón Informó que el 70% De los pacientes Hospitalizados Con la COVID-19 En los centros Sentinelas De la región No se han vacunado Pese al esquema De inmunización Implementado por el estado Asimismo Aseguró Que las autoridades Comenzarán a exigir El carnet de vacunación En las estaciones De gasolina Así como en espacios Públicos y privados Hay un grupo Importante De personas Que hoy tenemos Ingresadas En las unidades Sentinelas Que no tienen Ninguna dosis De vacunas Cuando el estado Tiene la cantidad De vacunas Suficiente Para seguir inmunizando Tenemos aproximadamente Un 70% De los pacientes Ingresados Que no tienen El esquema De vacunación Completo O que no tienen Ninguna vacuna Cada persona O tiene un carnet O tiene un credencial O tiene un certificado Por el equipo Que lo vacuna Así un certificado Epidemiológico Que indica Las dosis Que tiene colocada Y eso nosotros Estamos exigiendo Lo vamos a comenzar A exigir En algunos espacios El uso exclusivo Del tapabocas Para todo lo que tiene Que ver Con las estaciones De servicios Espacios De recreación Pública Las paredes De una escuela Pública En Marquisimeto Estado Lara Están a punto Del colapso Debido al deterioro De una calle Principal Que ha generado Filtraciones En varias zonas La comunidad Está preocupada Pues en la institución Reciben educación Unos 800 niños Es triste Y lamentable Ver Cómo las calles De nuestra comunidad Están totalmente Destrozadas Esta semana Vino Una comitiva De EMICA Hacer una medición Que van a tener Un presupuesto Para arreglar Estas calles Esperamos Los habitantes De esta comunidad Y así sea Nosotros estamos En un total abandono Las calles No es nada más La problemática Que tenemos Pero sí Una de las prioridades Y principalmente El frente De nuestra escuela Que fíjense Como se hace el evento Donde las paredes Cuando caen invierno Toda esa tierra Todos estos escopos Van a dar a las paredes Y las están agrediendo Están a punto De topar En el estado Apura Autoridades electas En representación De las comunidades indígenas Propondrán Al nuevo gobernador De la entidad Eduardo Piñate Una mayor atención A las comunidades indígenas De la región Así como fortalecer La atención A la salud Y la alimentación Queremos hacer Un buen trabajo En todas las comunidades Indígenas Que están aledañas A todos nuestros municipios Y más allá Del municipio En los municipios Romulo Gallego Muñoz A Chagua A Pedro Camejo Entonces queremos Engranar un buen equipo De trabajo Para poderle dar respuesta A nuestras comunidades Que bien lo necesitan Bien necesitan Ser atendidas A nivel del estado Y en el que no hace La principal Está como vivienda Vivienda, salud, alimentación Nosotros queremos Tenemos que ganar Buena conexión Con el equipo De Caracas Y el gobernador Alcalde Desenvolucarnos Todos para darle Mucha atención A los indígenas En cuanto a salud Y en cuanto a alimentación Vecinos del sector Los Arenales En San Félix Estado Bolívar Sufren diariamente De la deficiencia De los servicios públicos Y el abandono Gubernamental En esa comunidad Sus principales carencias Son que no tienen Gas doméstico Las calles Permanecen a oscuras Porque no hay bombillos En los postes De electricidad El aseo urbano Es deficiente Y además El agua Que llega por tubería Es sucia Así lo expresan Vecinos Afectados del sector En este sector Venden gas Una sola vez Cada seis meses Pareciera que Se olvidaron De los barrios De San Félix Era porque La verdad Aquí no Aquí carecemos de eso Tenemos que comprar Una bombona En 10, 15, 20 dólares Tenemos que tenerlo Y el físico Porque si no No lo usamos No cocinamos No tenemos que estar Buscando palos Por ahí Para prender leña Para poder Hacer el día a día De la comida De los venezolanos Aquí El tema del aseo urbano Que ahora Que cargan un poco Que han pasado Una vez por semana Pero independientemente Tenemos aquí El déficit De varias calles Donde está el desbordamiento De las cloacas Que eso es fatal Aparte de la luz Ok, literalmente No se va la luz Frecuentemente Pero tenemos Todas las calles Desoladas Pues sin luz No hay bombillo No hay lámpara No hay absolutamente nada De hecho Acá Las que están Son porque Como yo tengo este negocio Yo mismo coloco La lámpara Del reto aquí Por parte del gobierno Por parte del consuelo comunal No hay absolutamente Ningún tipo de apoyo Eso fue parte de las informaciones En las regiones de Venezuela No se aparten Usted sabe quién es Santa Bárbara Sus mitos Cómo celebran En Caracas Y en Venezuela La devoción A esta Referencia religiosa Al regreso Le tenemos un trabajo especial Para eso Así que no se aparten No se aparten Gracias por ver el video. 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 Sao Paulo, la ciudad más populosa de Brasil, anunció la cancelación de su tradicional fiesta de Año Nuevo en medio de la creciente preocupación por la llegada de la variante Ómicron al país, que ya deja al menos tres infectados en la región. El alcalde paulista Ricardo Núñez, quien se encuentra en Nueva York para un viaje de negocios, explicó que la medida atiende a una orientación del comité científico creado para el combate al coronavirus, que apuntó la necesidad de cautela ante la situación epidemiológica de la ciudad. La mayor ciudad de Suramérica, con unos 12 millones de habitantes, se suma así a al menos otra quincena de las 27 capitales brasileñas que han cancelado sus fiestas de Año Nuevo a fin de evitar una nueva ola de la pandemia ante la llegada de la nueva cepa al país. Debido al alto número de infecciones por coronavirus, el gobierno alemán declaró a Suiza y Polonia como zonas de alto riesgo a partir del domingo, así lo informó este viernes el Instituto Robert Koch de Virología. Las personas provenientes de Polonia y Suiza que ingresen a Alemania y no estén vacunadas con el esquema completo o recuperados de COVID-19 deberán ponerse en cuarentena durante 10 días y solo podrán salir de ella con un test negativo de coronavirus de como mínimo cinco días luego de la entrada a este país. El ministro de Sanidad de Francia, Oliver Beran, pronosticó este viernes que la quinta ola de COVID que se vive ahora llegará a su pico de aquí a finales de enero en caso de que la gente no tome más medidas de distanciamiento social y no aumente la vacunación. Beran indicó que la incidencia de esta ola, causada de momento por la variante Delta, es superior a la de la cuarta, que tuvo lugar en agosto y septiembre y va camino de alcanzar a la tercera de abril. Esta semana se han registrado en torno a 50.000 contagios diarios en Francia, unos niveles no vistos desde hace más de seis meses. El gobierno de Panamá suspenderá temporalmente la entrada al territorio nacional de personas provenientes de ocho países de África donde se ha detectado la variante Ómicron del COVID-19. La medida, aprobada hoy mediante decreto del Ejecutivo, señala que se restringe el ingreso al país por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales y privados de personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 14 días en Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Zimbabue y Malawi. Nos toca establecer nueva pausa comercial recordando las medidas de bioseguridad que debemos tener todavía a pesar de que hayan pasado dos años de esta pandemia. Tenemos que seguir nosotros lavándonos las manos, manteniendo la distancia social, el uso del tapabocas. Al regreso, información de materia deportiva y también del mundo del entretenimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con más informaciones para ustedes en nuestra emisión central. Fíjense que los padres del adolescente de 15 años que abrió fuego el día martes en su escuela secundaria en el norte de los Estados Unidos, dejando cuatro muertos, fueron imputados este viernes de homicidio involuntario. Los padres de Ethan Crumblin, James y Jennifer Crumblin fueron acusados cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario. Anunció en ruedas en ruedas, quien es la fiscal del condado de Oakland en el estado de Michigan, James Crumblin había comprado la pistola semiautomática que usó su hijo, una Six Sauer de nueve milímetros, cuatro días antes de la tragedia del viernes en negro, después del día de acción de gracias. Así las cosas haciendo responsable también a quienes compran el arma de fuego. Así está la justicia en los Estados Unidos. Pasando a otras informaciones, la máxima autoridad de la Iglesia Católica aseguró que su visita a Chipre, que el drama de los refugiados es la guerra de nuestros días. Pidió este viernes abrir los ojos frente a la esclavitud y a la tortura que sufren los migrantes en los campos durante una visita en ese país. De visita en Chipre, el Papa Francisco pidió el viernes abrir los ojos frente a la esclavitud y la tortura que sufren los migrantes en los campos de refugiados, haciendo un paralelo con la Segunda Guerra Mundial. Las afirmaciones del pontífice tuvieron lugar durante una oración ecuménica con migrantes en Nicosia, la capital chipriota. Con este viaje, el Papa argentino quiere atraer la atención sobre el tema migratorio, un problema mayor en Chipre y en la zona, que crea tensiones en la Unión Europea. 14 personas involucradas en robos colectivos recientemente, entiendadas de lujo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, fueron arrestadas. Hasta ahora han sido 11 casos desde el 18 al 28 de noviembre. Así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles. Entre estos incidentes, hubo seis robos con ingreso ilegal y un hurto mayor, dijo Moure, quien lo vinculó con una serie de lo que describió como robos a mano armada en el Estado y en todo el país. No todos los robos se han dirigido a tiendas de lujo, ya que también se han perpetrado delitos similares contra farmacias y dispensarios de cannabis. Además, se pudo conocer que los robos colectivos del mes pasado en California, Illinois y Minnesota han llevado a las fuerzas del orden público estatales y locales a dedicar más recursos para combatir este delito. Los 14 sospechosos de los crímenes de Los Ángeles están fuera de custodia. El voltín vale alrededor de 338 mil dólares y hay más de 40 mil en daños a la propiedad, aseguró el jefe del Departamento de Los Ángeles, quien dijo que los artículos sustraídos probablemente se revendan a un precio con descuento. India está en alerta por la tormenta Yawad, que tocará las costas este fin de semana. Las autoridades de la India emitieron este viernes un boletín de alerta por el paso de la tormenta ciclónica Yawad, que prevén tocar a tierra en la costa este del país durante la primera hora del sábado. Una profunda depresión sobre la bahía de Bengala se intensificó en las últimas horas, alcanzando el nivel de tormenta ciclónica, informó el director del Departamento de Meteorología Indio. La tormenta ciclónica podría llegar a escalar hasta la categoría de muy severa durante el sábado con vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora y ráfagas de 110 kilómetros por hora, según el Boletín de Meteorología. Es probable que la marejada ciclónica alcance hasta 4 metros de altura por encima de la marea astronómica, causando inundaciones en las zonas bajas de los distritos costeros de Odisha alrededor del mediodía del domingo próximo. Se espera además que el paso del ciclón cause daños mayores a casas y chozas, inundaciones localizadas de las carreteras, zonas bajas y áreas de cultivo, deslizamientos de tierra, entre otros daños. En este sentido, las autoridades han recomendado la suspensión total de las operaciones de pesca, el desalojo de estructuras vulnerables y la cosecha temprana de los cultivos antes del paso de la tormenta. Y en la madrugada de este viernes 3 al sábado 4 de diciembre, podemos presenciar un nuevo eclipse solar. Les cuento más. Los amantes del astronomía tienen marcada la fecha del 4 de diciembre, día que tendrá lugar el último eclipse del año. Este fenómeno astronómico será un eclipse solar total, el único de este tipo en 2021. Eso sí, solo unos pocos afortunados podrán disfrutar del eclipse. Ni en España, Europa, Asia, ni en América. Solo será visible en la Antártida y el sur de África. A lo largo del año, los más curiosos han podido disfrutar de un eclipse total de luna el pasado 26 de mayo, un eclipse anular de sol el 10 de junio y un eclipse parcial de luna el pasado 19 de noviembre. El eclipse se verá de manera parcial en la Antártida y el sur de África. Se iniciará a las 5 horas y 29 minutos, tiempo universal, en el Océano Atlántico Sur. El fin del eclipse se producirá a las 9 horas y 37 minutos al sur de Tasmania, en Australia, siendo la duración total del fenómeno de 248 minutos, algo más de 4 horas. El 4 de diciembre será el último eclipse del año y no habrá otro fenómeno hasta 2022. Y vamos a pasar a la materia deportiva. Los espectadores del principal recinto de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín deberán estar vacunados y presentar resultados negativos en un test de COVID-19 para entrar a la cita deportiva en la que los atletas y las delegaciones moverán o se van a mover en una estricta burbuja sanitaria con test que le van a realizar de manera diaria. Solo podrán contar con espectadores locales y con un aforo limitado en el Estadio Nacional y Dor de Pekín. Solo unos 6 mil de sus 18 mil asientos de la capacidad estarán disponibles, pero este aforo podría producirse o reducirse más dependiendo de la situación endémica que surja en Pekín y el resto del país. Ya entrando a otras notas deportivas que nos va a ampliar Luis Enrique Acosta, nos va a decir cuáles fueron los protagonistas del récord en margen de puntos de la NBA mientras aquí en las grandes ligas continúan las negociaciones por el paro patronal y ya es oficial la noticia sobre el juego a puerta cerrada en la Champions League. Los Grizzlies de Memphis consiguieron una rotunda victoria ante los Thunder de Oklahoma City por 73 puntos, 152-79, lo que se convierte en la diferencia de puntos más grande en la historia de la NBA. Este triunfo supera la paliza que le propinaron los Cleveland Cavaliers a los Miami Heat el 17 de diciembre de 1991, partido en el que vencieron 148 por 80 y registraron una ventaja de 68 unidades. El mejor anotador de la noche fue Jaron Jackson Jr., quien acestó 27 tantos, mientras que el español Santi Aldama consiguió un doble doble de 18 puntos y 10 rebotes. Tal y como habíamos informado recientemente, pero hoy se hace oficial por parte de las autoridades deportivas, el partido entre Bayern Munich y Barcelona por la Champions League se disputará a puerta cerrada. Así lo confirmaron las autoridades alemanas luego de las restricciones por los contagios de COVID. El Bayern Munich y la Bundesliga regresarán a los partidos a puerta cerrada por las restricciones derivadas de la cuarta ola de la COVID-19. La medida entrará en vigor por lo menos hasta finales de año, un periodo en el que Bayern Munich le quedan por disputar en casa dos partidos de la Bundesliga y el compromiso de vuelta de la Champions League contra el equipo Barcelona. En el primer día del cierre patronal de Major League Baseball, el comisionado Rod Manfred reiteró su convicción de que es posible llegar a un acuerdo con la asociación de jugadores. Manfred se dirigió a los medios el jueves para hablar acerca de la decisión de la Liga de implementar un cierre patronal luego de 13 días de negociaciones entre las dos partes en Irving, Texas, en los Estados Unidos. Manfred dijo no estar frustrado, sino decepcionado de que las partes no pudieran lograr un pacto antes de que expirara el acuerdo laboral colectivo tarde en la noche de miércoles. Para Noticias VPITV, emisión central, les reportó Luis Enrique Acosta. Ahora nos vamos a la sección más divertida de nuestro espacio para contarles lo más resaltante del mundo del entretenimiento y vamos a comenzar con Cardi B, quien ha sido nombrada como directora creativa de Playboy. Interesante propuesta. Vamos a ver de qué trata. La superestrella del hip-hop Cardi B, ganadora del Grammy, ha sido elegida por Playboy como su primera directora creativa en residencia, así como directora creativa fundadora y miembro de la plataforma próxima a salir al mercado, Senderfall. Así lo informó el director ejecutivo de la icónica marca de medios con temática para adultos, Ben Hock, quien se refirió a la rapera como una genia creativa. Según el anuncio, Cardi B proporcionará dirección artística a través de colecciones de productos de moda y bienestar sexual de marca compartida, editorial digital, activaciones experienciales y más. Es un sueño hecho realidad unirme oficialmente a la familia Playboy, expresó la artista de 29 años. Y la cantante Thalía ha alarmado a sus fans, pues no está pasando los mejores momentos de su vida. Y es que la intérprete mexicana reveló que no ha podido caminar, sentarse y realizar otras actividades tras padecer fuertes dolores. Fue a través de sus redes sociales en donde la también actriz compartió los síntomas de los fuertes problemas de salud que le aquejan. Explicó a sus seguidores que es el principal motivo por el que ha estado un poco alejada de las redes sociales, en donde suele ser muy activa. Thalía señala que desde hace un mes y medio está experimentando severos problemas de espalda. Estoy en un grito desde hace mes y medio o dos meses. Me he mantenido calladita, pero saben que no soy así. He tenido fuertes dolores lumbares que me han impedido caminar, sentarme o acostarme. Todo me duele, comentó la artista en sus redes sociales. Y Demi Lovato finalmente ha decidido poner fin a la polémica sobriedad californiana, una expresión con la cual dejaba ver que llevaba un estilo de vida saludable, pero con consumos ocasionales y moderados de alcohol y sustancias estupefacientes. Pues por un sinfín de críticas de sus seguidores y la falta de eficacia de este método, Demi ha anunciado públicamente que ahora se encuentra en un periodo de sobriedad absoluta, ya que ha dejado definitivamente la bebida y no ha vuelto a probar el cannabis. Los mejores deseos para Thalía, que mejore su condición de salud. Nosotros nos vamos a despedir de esta primera semana del mes de diciembre y también de nuestra emisión central de noticias. Estaremos todo el fin de semana trabajando por ustedes. Recuerden que el día lunes vamos a estar nuevamente con Buenos Días, dándoles los Buenos Días de una manera distinta, muy alegre, pero informándoles y entreteniéndoles. Así que los esperamos allí. Esa es nuestra cita a todos. A recibir los Buenos Días a través de BPITV el próximo día lunes, bien tempranito en la mañana, con el café que siempre nos despierta. Nosotros nos vamos a despedir y vamos a estar con ustedes informándoles durante todo este fin de semana, como les dije, y también a través de nuestras redes sociales, arroba BPITV, tanto en Twitter como en Instagram. Se les quiere. Nos vemos el próximo día lunes. Chao, chao. 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 Gracias.